La verdad que ayer se condució un índice prácticamente de que una familia necesita aquí en la región cerca de 500.000 pesos, cerca de 200.000 para no caer en la indigencia, así que un panorama preocupante y mucha expectativa, Carla, respecto a lo que pueda ocurrir a partir de las 5 de la tarde. Pero metiéndonos de lleno en este relevamiento que ustedes han hecho y que también hicimos acá en la ciudad de Chipolete y también en Neuquén, sobre el tema precios nos encontramos aquí en un mercado céntrico que prese verduras, pero también tiene artículos de almacén, con Alejandra, que ellos saben de primera mano cómo vienen los precios. Así que vamos a charlar un ratito con ella. Bueno, Alejandra, gracias por recibirnos. Contanos un poco cómo es el día a día de un mercado como el de ustedes. Y no, como vivimos todos en este momento, tenemos una excepción terrible y los aumentos son cada... Arcor vino ayer, pegó 15% de aumento y dice que el viernes va a pegar otro 15 o 20. Y así hasta, no sé, cuando le diga el presidente que se coloquen... Según ellos tenemos que llegar no sé a cuánto el dólar y eso, y bueno. Pero acá lo que sufre la gente y nosotros somos los que vendemos, compramos, vendemos, la gente se agarra con nosotras, que aumentamos los precios, que está todo por las nubes, pero la culpa no es nuestra. Yo siempre digo que acá hay que atacar al monopolio, que son los que mandan el comestible, más que nada. ¿Qué son los que ponen los precios, digamos? El monopolio, el ligopolio, todos son los que hacen este desastre que tenemos en el país, que lo han hecho históricamente, no es que lo han hecho ahora. Nosotros sabemos lo que nos pasó, yo soy de Cucarcocho, viví la época de Alfonsín, viví la época de Menem, así que no me la vengan a contar bonita. Alejandra, ¿cuánto está, por ejemplo, el litro de leche, el kilo de arroz, el kilo de harina? Yo escuché hoy en la televisión en Buenos Aires que el kilo de arroz salía a 1.300 de costo. ¿Y acá cuánto más o menos? Eso lo tenemos todavía ahora, pero yo estaba mirando los precios en Buenos Aires, ya estaban allá hoy 1.500, 1.700. Sí, con 1.300 hoy. Hoy, pero viste cómo se, esto llega siempre tarde acá, los precios de Buenos Aires, capaz que la semana que viene ya están acá. Que se trasladan inmediatamente, para el poco tiempo, digamos. La verdad, si la gente dice un fideo que salga más de 1.000 pesos, y sí, así estamos. ¿El litro de leche, por ejemplo, cuánto está? La leche no aumentó tanto, 700 a esta hora estaba 6. ¿Y la harina, por ejemplo? Ah, bueno, la harina, palabra mayor, ya creo que está como 1.000 pesos el kilo ahora. Bueno, y tenés producto de verdulería, ¿qué es lo que más aumentó de frutas, de verduras? No, ahora estamos empezando, hay una transición, se van los cítricos y vienen los carosos. Tenemos una transición que lo que llega es caro y lo que se está yendo es caro por ti. Pero esto es oferta y demanda, no es como los otros. Siempre caro. Pero de cara a las fiestas de fin de año, por ejemplo, preparar el clérico va a salir un poco más caro. Ah, mirad, que un ananá sale 4.000 pesos. Tremendo. 4.000 pesos una ananá. Ajá. ¿Y un melón, por ejemplo? No, no, eso es nuestro, el ananá, acuérdate de dónde viene. Sí, sí, sí. Pasa por Chile y entra por la Argentina, pero el melón sale 2.000 pesos. ¿Una palta? ¿Una palta, por ejemplo, cuánto está? Ah, olvídate, ni ahí ni se confía, pero 7.000 pesos la última que venden. Ay, por Dios santo. También, ¿de Brasil o Chile? Y en cuanto a los cítricos, por ejemplo, lo que se utiliza para el clérico, ¿la naranja, la manzana? Y la manzana, estamos en lo último, también está cara ahora, pero... ¿Cuánto está, sí? 1.500 la manzana y las naranjas están mismas. ¿La banana? Esa está 1.500. 1.500. Pero has notado un 15% semanal de incremento consecutivo, digamos. No, la banana ya aumentó hace rato un montón y después como sé que se estabilizó ahí. Pero aumentó mucho, está 800 pesos a través del kilo, ahora ya está el doble, así que aumentó 100%, diría. Pero eso se estabiliza, lo que ya te digo, nosotros no tenemos problema con las verduras porque oferta y demanda. Yo siempre le digo que acá la contabilidad es así. En cambio, los productos estos que no son perecederos, ahí es donde la gente sube. Porque están re locos, están aumentando, no sé, yo no sé cómo vamos a terminar. No es que sea, no es que sea, son los grandes los que producen el alimento, no son tampoco los mayoristas, ponle. Porque vamos al Jaguar, está caro y más baja, pero estos son los de arriba. Si decía una señora el otro día, ¿cómo puede ser que no se conseguía arroz? Yo vi un kilo de azúcar en Buenos Aires, así era 2.100 pesos, no sé si será real eso. Porque acá lo tenemos a 1.500 ahora. Pero si suponete que eso sea real, la semana que viene va a valer acá eso. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Bueno, un gusto y cuando quieran, venga, porque nosotros acá tenemos ramos generales y conciencia. Ah, me encanta, me encanta Alejandra. Es la típica vecina pequeña comerciante que le pone el hombro a este país, viste, pase lo que pase. Tiene conciencia de clase y conciencia de todo, me está diciendo acá mientras que estamos escuchando y viendo a través de la pantalla de Canal 10 aquí en el local. Está aquí en el centro de la ciudad de Cipolletti, pero que bueno, también sufre. La última pregunta que le voy a hacer, ¿qué espera hoy de los anuncios del gobierno nacional? ¿Tiene alguna expectativa? Más palo, más palo, más palo nomás. Según dicen que tenemos que sufrir para estar bien, así que ellos dicen eso. Yo no lo creo que sea así porque nosotros vivimos en Cutralco y eso hace lo que pasó. Los 90 lo vivimos, así que no, yo lo viví en carne propia. Me tuve que venir de Cutralco acá porque, no, lo que pasa, chica en la economía tanto que después andamos todos revoleados por la calle. Excepto que sean capitalistas, pero nosotros revoleamos por todos lados. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Alejandra, vecina, vecina aquí del centro, bueno, obviamente a cargo de este mercado en el centro de la ciudad de Cipolletti. Obviamente saben de primera mano cómo se vive el día a día, ¿no? ¿Viste algún tipo de movimiento en supermercados y demás? Digo, porque estamos muy en la previa de las fiestas de fin de año. Mirá, la verdad es para asombrarse. La verdad que se puede comprar poco en supermercados. En supermercados realmente es prácticamente imposible hoy pensar en hacer una compra mensual como se hacía antes. Muchos compran el día a día. Habían muchas góndolas vacías en cuanto a alimentos, como puede llegar a ser el arroz, la polenta. Este, alimentos que estamos hablando, la gente está llevando segunda, incluso tercera y cuarta marcas. Sí, sí. Ya no busca tanto la primera marca que está realmente carísima. Un paquete de harina hoy favorito estaba en 700 pesos. Otro de segunda línea estaba en 600 pesos. La verdad que desde el viernes, por lo menos que se incrementaron los precios de los combustibles, a lo que fue el día domingo, incluso ayer lunes, yo tuve al menos la oportunidad de recorrer tres supermercados y los precios realmente se fueron por las nubes. Mucha gente reiteró, compra lo mínimo, lo indispensable y para el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!